Corrí por tu persona y por tus buenas intenciones Tienen efecto mis palabras porque tocan corazones Creíte en mí y aportaste tu grano de arena Siete music a Bermuda y puse el sonido de la carretera DJ me apoyan de cora porque saben que represento Yo soy líder, nunca aguare pa' que me cojan de perimento Musicalmente, tengo lo que tú quieres Flow con corra sonido y pila en mujeres Atrás de los cielos, soy artista frustrado Seguimos con más de Alofoque Radio Show por Power 103.7 Soy el ponente que no teme porque hablo con la verdad Transmitiendo por Matrix, 104.7, Aurora 89.9 Y Wow 103.9 Dos cosas Melvin, primero saludito para Chen especial Un abrazo mi hermano, te quiero Chen Otra cosa Melvin, tú sabes que se siguen uniendo Personas aliadas al movimiento, activistas del movimiento Trabajadores del movimiento que quieren aportar un granito de arena Al proyecto Capel 2 2014 Y en esta ocasión es Fiti la Pauta Quien acaba de tuitear Mi gente, estaré monitoreando el tema Capel 2 totalmente gratis Pero bien, ¿dónde está MK3? Que haga lo mismo Un aporte al movimiento, así que muchísimas gracias para Fiti la Pauta Y bienvenido a este proyecto Ustedes saben que en mi día gris de ayer Un día muy, de mucho estrés Mucha presión Guariboas publicó Hermano Guariboas Guariboas publicó Que lo hemos apoyado mucho aquí Guariboas publicó Una imagen En su Instagram oficial Con Con básicamente un comunicado Que dice de la siguiente forma El primer verso del disco mío, nuevo Le cae como anillo al dedo a los Fokke Music Que bloquean Que bloquean O hace así mismo como él los puso con sus faltas y sus cosas Que bloquean y son Mamadores Ya las cosas han cambiado Ya todo el mundo tiene acceso a internet Los fanáticos Todos los raperos dominicanos tienen sus propios seguidores Nosotros llevamos la noticia Y tú la desinformas a tu manera Cuando la noticia no te conviene No ponga gente Rapea tú y tírame tú Lambón de José Reyes Guariboas Con Torra 115 Para ustedes que están pa' solas Un título muy internacional para una canción, señores Con Torra 115 Para ustedes que están pa' solas Guariboas Yo En un momento de mi vida intenté cantar Intenté rapear Pero a diferencia tuya Yo me auto Fui auto sincero Autocrítico Autocrítico Y yo dije A lo foco Usted es rapea y canta malo No da pa' eso Usted no da pa' eso a lo foco Entonces traté de buscar otras alternativas ¿Verdad? Pero en la música Que es lo que me gusta Guariboas, señores Ha quedado Muy Muy marcado Por no ser invitado A la canción Capel Do 2014 Esta canción, señores Lamentablemente Pasará de más de los ocho minutos O sea que Realmente Uno incluir Todos los artistas Urbanos O raperos Realmente es imposible Debido a que entonces Sería una canción De unos cuarenta Cincuenta minutos Encapea El 2014 Nota el batallón Y ellos caben ¿Verdad? Da un ejemplo Un sinfín De lo correcto Que es muy duro Un lolo en el micrófono Micrófono También Entonces Tampoco podemos Ser mezquinos Y también En vez de Querer Medir fuerzas En vez de querer Una falta tuya Querer Destacar Supuestamente Algunos Errores Y algunos Vicios Míos Como bloquear Doctor Como Desversar la información Así Guaribo Tú no vas a sumar Nada a tu carrera Tú supuestamente Corres Nueva York Tú supuestamente Eres Los más duros De Nueva York Pero resulta algo Si tanto talento Tú tienes Y si tanto Tú confiabas En tu talento ¿Por qué te quedaste En los Estados Unidos Cuando Lápiz Consciente Te ayudó con un visado? ¿Por qué no viniste Al país Y seguiste trabajando Sacaba otra visa P1 Y regresaba a Estados Unidos Cuando se te venciera Venía al país Y así sucesivamente No Tú decidiste quedarte En Nueva York Porque realmente Tú no llevabas Vida En esto de la música urbana En la República Dominicana En ese momento Mi pregunta es la siguiente Que él tiene Unos cuantos fanáticos Que le dicen Que él es un pilar ¿Cuál ha sido O cuáles Han sido Los aportes De Guaribo Al género Urbano Dominicano En su historia? Los éxitos No Aportes ¿Qué ha aportado Guaribo Al género? Un solo Menciónenme No, no Él ha sido Un activista Siempre Él Preparó Actividades En su barriada Para autovenderse Sigue Él preparó Sigue Canciones Que incluían Más de dos O tres artistas ¿Cuáles? Dime una Contuma Es uno Es de él Eso es de Nip Y llegó al movimiento Por un featuring Con Lapi Con Siente Ni siquiera fue el solo Con Lapi Con el ponte Pon el once Guaribo Lo que se ha aprovechado Es un aprovechador Del género urbano En la República Dominicana Él no ha hecho aportes Dime un solo Él ha hecho aportes Santiago No diga eso Ahora el hombre es El manio yorquino Donald Trump Un niño eteta Señor Delante de Guaribo Guaribo Recuerda que tú Naciste en Villa Agrícola Tú llegaste a Nueva York Con pelos Ya En tus Bellos públicos Guaribo La única emisora En la República Dominicana Que desinteresadamente Te ha apoyado Que una Que dos cositas Hemos sido nosotros Aquí en Power Y aquí en Alofoque Radio Hermano Aquí todo el mundo Está cobrando su cuarto Aquí nadie hace nada De gratis Porque estos programas No se pagan Con yo soy puro Porque tú Vende Que tú eres la Biblia Andante Él es bien Tú eres los diez Mandamientos Hechos hombres Guaribo Yo soy puro Que Jesucristo El que se humilla Seré ensalzado Nosotros no estamos En eso Guaribo Nosotros no estamos En esa historia De Noé Y de Juan Barón Versículo 350 Trabaje Porque si tú eres De que que corre Nueva York Que hay Más de Cuántos millones De habitantes Nueva York Tu último video Muy excelente Muy bonito El video Hecho por Aidy Media Nuestro hermano Camaleón Que estrenaste la canción Aquí Que te dimos la oportunidad De estrenarla aquí Y una entrevista Por teléfono De 72 horas Que tuve que desconectar El teléfono Porque te corriste Con tu ideología De Egipto Tiene 23 mil visitas Guaribo En dos semanas Y pico Que énfasis Coge Sobio En dos días Muchachos Que nuevo En el movimiento Black Point 35 mil Viven un día Con su video nuevo La material Con un millón y pico En tres semanas Y tú Con 23 mil visitas Guaribo En la meca del mundo Nueva York Que los Ya existe el internet Y Sube un video A Instagram De cuatro minutos Para que la gente Lo vea Súbelo Esto no estamos En cuenta Guaribo Que yo trabajo Que yo soy puro Que yo corro Los bloques De ese de eso Usted siga tranquilo En su barbería Buscándote tu dinero Bien Que no estás Haciendo lo mal hecho En Estados Unidos Es un ejemplo De que el dominicano Puede trabajar Y buscar su cuarto Y progresar Sin vender drogas Muy bien Eso esté excelente Hermano Tu tenisito Tu gorra Bien hermano Bien Y muy bien Que tú sepas mezclar La música Con esto de la barbería Y la cosa Que te llegan unos clientes Bien Pero Guaribo Usted no es un artista Élite Ni allá Ni aquí Tú tienes Un estilo Monótono Cruzado En lo vino Hay un flujo Bacán Una vaina rara Usted es un rapero Singular Normal Como cualquiera Que rima Tú eres rimador Y punto Comprende eso Mi hermano Cotorra 115 Para ustedes Que están Pa sola Entre los dominicanos Se te va a quedar Esa canción Que te la vamos A poner gratis En alofokemusic.net Como siempre Se ha apoyado Guaribo No normal Pero el banner No le ponemos Porque él no camina Y esa página Se paga de gratis Se paga de gratis La gasolina Que yo uso Para moverme El internet Te tengo que poner Yo gratis Y que lo último No es Guaribo Usted para que a perder Uno iba Porque usted no sumaba Ese proyecto Y no No eres mejor Que moza Que poeta Que bla Uno no iba a sacar Ninguno de esos tigres Para meterte ahí Guaribo Y yo no voy a rapear Porque yo canto malo Igual que tú Pero a diferencia tuyo Yo me di cuenta Con tiempo Y me auto Me auto fui De ese meneo Dice de la cantadera A lo mismo Guaribo Que yo corro Con los DJ Que esto Tú lo pelas gratis No digo yo Ponete Guaribo No force Con el que usted No puede forzar Pero a mí me sorprende Esta actitud de Guaribo Porque que Han hecho mil Mil proyectos Y no lo han incluido Y no lo han incluido Y Guaribo Nunca ha reaccionado De esta manera ¿Y por qué no le tiró El lápiz Para que lo metan En el vaina del army? ¿Por qué Tú sabes Esta reacción de verdad ¿Por qué no le hizo Un lío a Cromo Cuando hicieron La para de tu cor Sí, normal? Guaribo Es muy humilde Yo siempre he sabido El ven de eso Que es humilde Doctor Que Jesucristo Dijo Que la nube Que esto Déjese de eso Pregone lo que usted dice De que su cristianismo Es su vaina Pregónelo con ejemplo Es bloqueador Bloqueador porque yo El que no me dé beneficio Yo no Me le pongo full ¿Y por qué tengo yo Que trabaja para ti? Tú trabajas en tu barbería Tú me mandas un peso a mí Y yo te pido a ti O algo No Yo no pido fieta Ningún artista Puede venirme con presión a mí Yo no llamo a nadie Y dice que pa fieta Y el proyecto Caperdó Es un proyecto Que se está haciendo Para todo el que salga ahí Se destaque Que hay artistas Que están apagados Pero creemos en su talento Lo que tú no tienes 100% Guaribo Usted rapea Monótono Normal No hay una canción tuya Que yo me siento escuchar Que diga Wow, qué estilo No Usted es un rimador Guaribo Viste muy bien Excelente Modelo De DH5 DH6 DH7 Viste excelente Imagen excelente Guaribo Pero tu música No trasciende Guaribo Con tu asiento quince Para ustedes Que están para solas No force Con quien tú No puedes forzar Guaribo Que yo soy el único Aquí que te apoya Vía internet 2.5 millones De visitas Al mes En alofoque music Punto net Cuando yo te menciono Aquí por este micrófono Te está escuchando Del país entero Porque tenemos Cinco emisoras En cadena Que eso se paga Con sudor Mi hermano Y dejando el corazón Diario 18 horas Para poder pagar Tuve tu medio Loco No hablando Mierda De que yo Jesús Cristo Que esto Que lo otro Yo soy puro Mi fanático 10 gente Tu fanático No llega a 10 mil Seguidores en Instagram Loco Brooklyn tiene más que tú Más seguidores que tú Oye Suelta a José Reyes En banda Guaribo José Reyes Es un ícono Del deporte A nivel mundial Una gloria Un tigre Un tigre que pile gente Quiere ser como ese tipo Mira a él Le mandó esa moña A la chamaquita La Aicha Loco ¿Cuánto tú pusiste? Y la niña está bien Ya gracias a Dios ¿Cuánto tú pusiste Para eso Guaribo Dime Ese tipo es millonarísimo Guaribo Tiene mucho dinero No está para ti Supéralo Supere esa firma Guaribo O tú le tienes En vida a José Reyes Porque tú querías Ser pelotero Élite Y no lo eres Tampoco No pudiste ser pelotero Ni pudiste ser Rapero Estrella Loco Libéralo Libérate Guaribo Por favor Hermano No te metas Con quien no tienes Que meterte Guaribo Olvídate que Los altistas Tienen internet Porque te digo algo Entre nosotros Mi teléfono Tiene internet Guaribo John Distrito Tiene internet Guaribo Franklin Flow Mucho internet Anda con un móvil ¿Quién? Mira una antena Ecodetel tiene Y te digo algo Guaribo Mi hermano Dí el mandamiento Andante Biblia con dos pies Yo voy para Nueva York Guaribo Y yo voy a poner Nueva York en orden Guaribo La música urbana Guaribo Saludo a Saludo a A Tony Nash Saludo A mi amigo Leo allá Saludo a Saludo a Saludo a También a Mi gente de BN Records Let me know Bibi Bibi the bus Top dollar Y te digo algo Guaribo Yo voy para Nueva York Guaribo Y te digo ¿Qué va a pasar? Guaribo No me voy a pelar Contigo Guaribo Eso es lo que le va a doer Yeah No me voy a